No son iguales, pero hacen lo mismo. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues 10 de la mañana en punto en el canal de Pueblo Informado de YouTube. Nueva etapa, nueva estructura, nueva forma de estar con ustedes. Así que ahí los espero. 10 de la mañana. Si hay mañanera, hay morning show mañanero por la mañana. Aquí nosotros sí estamos y en pleno Día de Muertos. Muchos no trabajan, otros sí trabajan, pero bueno, estamos vivos y eso es lo importante. Bueno, entre otros temas, estaremos viendo cómo la Auditoría Superior de la Federación sigue sacando raja de una serie de irregularidades del actual gobierno. No de Peña, no de Calderón, no de otro, los mismos de siempre. Por eso digo, no son iguales, eso dicen, pero hacen lo mismo. Estaremos hablando de Magda Rodríguez, esta productora que murió, se acostó el sábado y amaneció muerta el domingo. Muerta por el rating, muerta por la presión laboral o muerta por qué. Bueno, pues desgraciadamente murió. Descanse en paz Magda Rodríguez y ha impactado a todo el mundo, sobre todo del espectáculo, porque ella siempre fue muy activa. Estaremos hablando de esta productora. Hubo una agresión hacia youtubers, donde hay como siempre varias versiones, la versión de algunos youtubers, la versión de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, hubo golpes, sangrados y una serie de situaciones que estaremos revisando. En este día de muertos, sigo esperando tus mini calaveras. Ya empezamos con este asunto de las mini calaveras, a ver qué se te ocurre. Las más ingeniosas, las más divertidas y bueno, pues es una tradición que no queremos perder. Así que, pues un parrafito, una estrofita, ahí lo más que puedas, mándanos tus mini calaveras de los personajes políticos. Bueno, acuérdate que estamos en una nueva etapa, una etapa de, pues, total independencia. Siempre hemos sido independientes, pero obviamente se depende de una empresa, se depende de un sueldo, se depende de alguna línea editorial. No, aquí no. Aquí ya es totalmente una relación laboral entre ustedes y Johnny Laboriel. Así que, pues, estoy esperando sus aportaciones para que digas, contradigas, apuntes y fuego. Lo más importante es no quedarnos callados y sobre todo participar en este morning show matutino y por la mañanera matinal. Siempre y cuando estés hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. 10 de la mañana, 10 de la mañana en el canal de YouTube de Pueblo Informado. Ahí estoy esperando tus likes, tus likes y todo lo que tengas que hacer para que estés conmigo 10 de la mañana. Acuérdate, es tu programa, es tu espacio y es una oportunidad para, ya sabes para qué.